Considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal, Proverbios 21.12. El justo solamente observa a los impíos cómo actúan con impiedad. La impiedad tiene que ver con la frieza de corazón para lo bueno, aquellas personas que son insensibles, aquellas personas que no tienen piedad. Los impíos entonces al actuar con maldad serán trastornados con su propia maldad. Es el mal el que los perseguirá y ese trastorno lo observará el justo. Por esto dice también la palabra en otro pasaje, mirarás con tus ojos la recompensa de los impíos. Los justos tendrán la recompensa de Dios, la casa del justo será guardada, será protegida. Pero los impíos serán trastornados por su propio mal. Esto es un principio espiritual y así ha de cumplirse siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!